El Valle del Río Grande se ha convertido en el Valle de la Muerte para los inmigrantes que intentan cruzar Estados Unidos por el sur de Texas. Las cifras son alarmantes, 84 muertos en lo que va del año. Con el intenso calor, los indocumentados se deshidratan y quedan en el camino. Edgar Muñoz llegó allí y nos preparó este informe. A ver, te ayudo, te ayudo. ¿De dónde son ustedes? En México. El Valle del Río Grande, en el sur de Texas, es el cruce más peligroso de toda la frontera, pero a la vez, el más transitado por los migrantes. Es conocido como el Valle de la Muerte, donde algunos son detenidos por la patrulla fronteriza. Yo crucé por necesidad de ayudar a mis padres. Mi mamá está enferma, pero no, es difícil. En lo que va del año, han muerto 84 indocumentados en el Valle del Río Grande, una cifra ligeramente superior al año pasado, pero espeluznante. Equivale a casi cuatro personas por semana. El intenso calor hace que los cuerpos de los migrantes se queden en la piel y huesos. José Máximo Mendoza casi sucumbe luego de que el coyote lo dejó abandonado, sin agua y sin comida. Todo el monte, hay mucha espina. ¿Cuántos días estuviste ahí? Dos. Por las bravas corrientes del Río Grande, nos tocó ver desde el horizonte una balsa llena de indocumentados, quienes se internaron por la maleza y las zanjas de los ranchos, lo que hace de la travesía un calvario aún más doloroso. Nos encontramos en uno de los caminos que toman los inmigrantes, justamente al llegar a esta zona de Texas, y lo que vemos en su paso, pues es una manta de bebé. ¿Cómo llegó aquí? Bueno, se lo podrán imaginar. Una araña ahí, una araña. Este, pues son los niños que a veces los traen los papás en los brazos. Apenas la semana pasada, un perro de la patrulla fronteriza que había rescatado a 93 inmigrantes, murió al parecer por un golpe de calor. Por este terreno inhóspito, es por donde pasa el mayor número de padres con sus hijos. En un albergue de McAllen, llegó este grupo de 30 padres con sus hijos. Glenda Sánchez, con su bebé de seis meses, narró el horror que vivió en su cruce por la frontera cuando se ocultaba en un camión de carga por México. Sentía que mi niño se podía quedarse sin respirar, porque hasta las mujeres mayores venían desmayando, otras venían vomitando, no aguantaba. Para miles de inmigrantes, cruzar el valle del Río Grande puede ser una sentencia de muerte. Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Suscríbete.